Es el aula flotante de los alumnos de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la UCAM, el velero cedido por ANSE, donde los estudiantes del Campus de los Dolores aprenden a bordo del ELSE. Hemos dado un paso más allá. Antes salíamos con las embarcaciones grandes, pero ahora salimos con grandes búgues. La idea principal es que, primero, los alumnos podamos ir todos juntos en la embarcación, como si fuese un aula flotante, por lo tanto la calidad de la enseñanza aumenta bastante. Donde medioambiente y deportes náuticos se unen. Es vincular siempre cada salida al mar con algún elemento medioambiental, o bien de concienciación de plástico, o bien el que ellos conozcan un poco la fauna marina que haya a su alrededor. Una embarcación con mucha historia. Cuando nos hicimos cargo de él, estaba prácticamente con el agua en la cubierta. Se decidió intentar restaurarlo con mucho esfuerzo, al principio con muy poquitos medios. Y ahora, gracias a un convenio entre ANSE y la Universidad Católica, son los alumnos de CAP los que hacen uso de este buque para realizar su asignatura de deportes náuticos. Una opción muy buena que nos ofrece la UCAM. Y a nivel de poder tener esta oportunidad, lo veo muy bien, porque aprende mucho más de lo que tenemos de práctica, digamos. Es como amplificar nuestra información. Una acción pionera que la UCAM pretende extender a toda la facultad de deportes.